volvimos acá estamos en el canal del pueblo gracias a todos por estar del otro lado quiero hablar de la exhibición del pami de river los que ustedes ya vienen viendo hace varios partidos de river que levanto la mano y pido el pami gallardo tiene que apostar a los históricos gallardo tiene que armar la base y me está dando bola napoleón me escucha napoleón empieza a entender que los que le dieron la gloria eterna tienen que seguir jugando no tienen que estar en el banco de suplentes tiene que jugar armani tiene que jugar casco tiene que jugar enzo fernández no enzo fernández enzo pérez enzo fernández ya se fue tiene que jugar pinola tiene que jugar juanfer tienen que jugar los de siempre tienen que jugar de la cruz el uruguayo tienen que jugar los que siempre estuvieron al pie del cañón gente saben por qué porque river es esto river más allá de lo futbolístico que te entra matías soles y te la clava al ángulo entra borja y te tira firulete y el que viene de jugar de chile solari parece que es un crack pero la base la base la tiene bien armadita por eso yo no entendía cuando sacaba esa columna vertebral insisto el pami armani casco maidana tiene que estar pinola enzo pérez en el medio arriba matías sueles lo emparenta un poquito con la vieja camada nicolás de la cruz juanfer quintero y que después acoplen que después vengan los demás que venga aliento que se suma borja que se sume solar y que se sumen todos que se sume barco pero river es esto river es sentido de pertenencia gallardo los viejos siempre te dan rédito los viejos siempre te van a dar alimento los los viejos te van a dar mística sabe por qué porque los grandes ganaron el madrid jugaron finales jugaron partidos definitorios y además transmiten eso que gallardo siempre quiso de sus equipos la entrega total por eso celebro que gallardo haya vuelto a las bases celebro que gallardo haya escuchado el canal del pueblo celebro que gallardo apueste por el pami porque si bien river todavía está un poco lejos de la punta no está clasificado a la copa libertadores del año que viene se quedó en el camino tiene partido de copa argentina frente a defensa y justicia de becas s pero más allá de esto river oído una lección futbolística una exhibición dos golazos del refuerzo solari y después la base la mantuvo con el pami insisto de acá al final gallardo insistí con los más grandes con los viejos acá lo tengo anotado miren permítenme lo tengo anotado armani tiene 35 años casco 34 pinola 39 gente 39 enzo perez 36 juanfer quintero obviamente tiene 29 no es grande pero es un tipo que conoce el paño que sabe lo que es jugar en la casa blanca de fútbol argentino de la cruz es un pie pero es un veterano de guerra es un veterano de guerra maidana 37 años pero por favor y además river tiene recambio river cuando no te puede ganar con los viejos empieza a meter la chapa como como pasó contra independiente te mueve el banco gallardo y te entra matías suárez te entra a borja te entra aliendro entra beltrán que querés a quien querés poner elegí ahí tenés tomada tenés flan con dulce de leche tenés un almendrado tenés ensalada de fruta que quiere poner lo que vos quieras y lo pasa por arriba cuando en un momento pablo pérez descuenta y pareciera que newberg se acerca un poquito te mueve el banco gallardo napoleón te mueve el banco y listo se soluciona el problema pero gallardo entendió que las bases que los históricos tienen que estar el pami como le decimos acá en el canal del pueblo tienen que estar viejo basta de que sean suplentes los que vienen se suman se acoplan y se tienen que ganar el lugar yo hay cosas que no entiendo por ejemplo como el caso de barco como el caso de barco como el caso de aliendro elías gómez no entiendo cómo es titular elías gómez pero más allá de esto lo más importante es que river se lleva a tres puntos de local suma pero me parece que el título es otra vez el pami le dio rédito golazo de pinola es golazo golazo de matías suárez golazo y los dos primeros goles del pibe solari también me parece que el refuerzo de lujo de este último mercado de pases por ahora me parece que es solari y no el colombiano borja que yo me la jugué dije que era nuevo francesco y bueno por ahora es el francesco lidera salada mucho el colibrí colibrí me parece que el colibrí se convirtió en gorrión pero bueno hay que esperar gente ganó river ganó river se acomoda y los de arriba que empiecen a temer porque river sin copa libertadores me parece que va a apuntar los cañones al torneo local a la liga del fútbol argentino gracias por estar de otro lado suscríbanse pasen por la boletería y nos reencontramos la próxima